Chicharrón de chancho, la peruanita express. Ingredientes. Primero voy a ir a comprar el chancho. ¿Al chicharrón? Para bien, bueno, no sé primero qué voy a hacer. ¿O quieres cuspilla? No, lo que sí... ¿Culpita? Ajá, culpita. ¿Tanto quieres? ¿Medio? ¿Medio kilo? ¿Cuánto es el kilo? Tres de sol. Medio. ¿Ocho a cincuenta toma? Ya. Cortadito me lo puedes hacer, porfa. Ya. Pero esas cortas, pequeñas, mamá. ¿Chiquitas, mamá, no? Sí, chicas, mamá. ¿Ya está bien? ¿Yos kilos de chancho? Siete partes más o menos me salió. Agua. Tres cucharaditas de ajo molido. Tres ramitas de hierbabuena. Sal. Ajinomoto. En un pocillo colocamos las piezas de chancho. Agregamos el ajo, el ajinomoto, la sal. Si desean también para que el cuerito esté crocante, le agregan un poquito de limón. Y de ahí lo mezclo. Por otro lado, hiervo el agua con un poquito de, con las tres ramitas de hierbabuena. Un poquito que esté hirviendo ya el agua y coloco las presas de chancho. Y estas van a agotar su propia grasa, más o menos 40 minutos, que se demoró. 30, 40 minutos. Está, está tomando un poquito de color. Aunque a mí me faltó un poquito más el color de la floradita, así que cambié una olla para evitar quemaduras. Agregue aceite vegetal y ahí está mi plato. Agregue aceite vegetal y ahí está mi plato.